Bien, bien, no está mal. Sigue, sigue con la derecha. ¿Con la derecha? Sigue. Que no, que no, que ya no me sale. Venga, con la izquierda. En verdad no me salga mucho. Que no, que con la izquierda no. No, que con la izquierda. Pero es que, ¿ha ensayado poco con la izquierda, con la derecha o poco en general? Poco en general. Venga, sigue con la izquierda un poco más. Bueno, venga, pues empieza ya con las tres. Venga, Raquel. Espérate, esto no va a ver. Espérate. Tío, espérate. Vamos a ver otra vez que no. Vale, vale.